Cómo sufre un corazón cuando un amor se va Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar Y ahora no sigo comprendo al final lo que es No hay como un amor que es mío si fue, se fue No sé si llorarán, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amaré y que siempre la amaré ¡Que se sienta, asesino! Y ahora no sigo comprendo al final lo que es No hay como un amor que es mío si fue, se fue No sé si llorarán, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amaré y que siempre la amaré Y que siempre la amaré